Fantástico ya que yo, ya que yo, Fantástico ya que yo, 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 ya que yo Suave, olor y delicioso y mucha ternura Por eso notables, impulsivas al amor Si están mal, piden perdón Les gusta pareciar, nunca paran de bailar No paran, oye eso otra vez Aquí, principalmente tus cualidades Suave, olor y delicioso y mucha ternura Por eso notables, impulsivas al amor Si están mal, piden perdón Les gusta pareciar, nunca paran de bailar No paran, oye eso otra vez Baila esto, mire a mi cadera Para acá, fantástico Ya que, oh, para las nenas Baila esto, mire a mi cadera Para acá, fantástico Ya que, oh, para las nenas Encuentro repentino y bien violento Expresa lo que quieras, como tú te manifiestas Cuando siempre, panty, corre de arriba, bajo, na, na, na No te puedes aguantar Encuentro repentino y bien violento Expresa lo que quieras, como tú te manifiestas Cuando siempre, panty, corre de arriba, bajo, na, na, na No te puedes aguantar Baila esto, mire a mi cadera Para acá, fantástico Ya que, oh, para las nenas Baila esto, mire a mi cadera Para acá, fantástico Ya que, oh, para las nenas Soy tremendo y acogí, me corto las nubricas Con mi voz y mi sonido Báilate, báilate, amaneces de sin pena Quile, batimán Yo me quedo con mis nenas Con DJ Frank También que ellas menean Menean, menean Soy tremendo y acogí, me corto las nubricas Con mi voz y mi sonido Báilate, báilate, amaneces de sin pena Quile, batimán Yo me quedo con mis nenas Con DJ Frank También que ellas menean Menean, menean Báilate esto, mire a mi cadera Si no te puedes aguantar Baila esto, mire a mi cadera Para acá, fantástico Ya que, oh, para las nenas Baila esto, mire a mi cadera Para acá, fantástico Ya que, oh, para las nenas Soy ya que, oh, ya que, oh Fantástico ya que, oh, ya que, oh Fantástico ya que, oh Ya que, oh, ya que, oh Ya que, oh Esta gris Sure My 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 myِ Justine the song Yo